¿Por qué era una infiltrada y pertenecía a los Zetas? Ese fue el argumento que dio José Luis Corona Ramírez, de 21 años de edad, para haber asesinado de 63 puñaladas a Cintia del Rocío Ángeles González, de 33. Después de haber recuperado la sobriedad, este hombre narró a las autoridades cómo mató a la mujer, a quien le hizo 63 heridas producidas con un arma blanca, porque ese es el número de las palabras que contiene una canción llamada La Engañada. Corona Ramírez fue consignado ante el juez quinto de lo penal, ha acusado de homicidio calificado, pues está confeso de haberle dado muerte a Ángeles González el martes 14 de febrero en una casa de la colonia El Coli Urbano, en Zapopan. Para Milenio Televisión, El de Arroyo.